Música A mi me ganó el cansancio Pero escuché los tambores Me levanté de repente A bailar con mis amores A mi me ganó el cansancio Pero escuché los tambores Me levanté de repente A bailar con mis amores La cumbia es linda Por eso siempre ando en la movida La pala en mi barrio Sea de noche o sea de día La conga y la coche Y en la corte un gran alegría Por eso represento La cumbia más atrapita Cumbia querida, cumbia atrevida Pombia querida, cumbia, cumbia atrevida Pombia querida, cumbia, cumbia atrevida Pombia querida, cumbia, cumbia atrevida Hey, y estos son los irigüeyos Ritmo locura Y los reyes del güey, los reyes del güey ¡Epa! La cumbia es vida Por ella es lo que me pida La cumbia es vida Ella sigue siendo mi guía La cumbia es vida La llevo dentro de mis venas La cumbia es vida Me levanta la cabeza La caja es un tambor No se baila por toda la oruga Sacando los pasos prohibidos Solo el cholo, solo el cholo Hasta abajo Yo, yo, tú, yo Hasta la comarca latinera Ritmo latinero La cumbia es vida La cumbia es vida Por ella es lo que me pida La cumbia es vida Ella sigue siendo mi guía La cumbia es vida La llevo dentro de mis venas La cumbia es vida Se levanta la cabeza Se levanta la cabeza porque la cumbia no estresa Bailando con la cumbia hasta que amanezca Directo de Monterrey fue representado Dos o tres cabrales, el chistón está bailando Y ahora vamos a darle Para más tarde amanezca Bailando con la cumbia Después se formó la fiesta Bailando con la línea Con el rumbo va montando La locura con su estilo El chistón está tumbando Súbele al tambor Aunque se haya ido Esa morra no sabe de lo que se ha perredido No sabes que cumbia le vamos a dar No sé si no es que nada Ella me da no te llegas Fernando Ella me da no te llegas Fernando ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Wuay! ¡Wuay! ¡Risco guapa! ¡Wuay! ¡Wuay! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Eh! ¡Qué sabor! ¡Risco locura! ¡Quién son guapa! ¡Los iriguayos! ¡Wuay! ¡Echale! ¡Wuay! ¡Echale! ¡Wuay! ¡Bumbia huepa! ¡Bumbia huepa! ¡Bumbia huepa! Papá, papá